y prácticamente está hecho ahora les vamos a empezar el otro segundo vídeo que le prometimos en un par de minutos como le decimos el arroz simplemente lleva cuatro ingredientes que sería agua arroz sal y aceite se coge más o menos unos 20 minutos para estar y ya pues ya han pasado los 20 minutos y aquí ya está el arroz ready ya se puede comer pero como les dije lo vamos a acompañar con camarones que ese es el próximo vídeo esperemos que no se lo pierda se los veremos en un rato manadores dígale adiós hasta cinco minutos adiós por ahora por ahora sin que le voy a enseñar a hacer los camarones de ben 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 a mi estilo adiós nos vemos ya mismo no se vayan lejos bye bye soy aquí está terminado el arroz blanco y ya mismito comero adiós